Bien a los 24 de Abel compartiendo una cena, ahí está Ana Paulito, Adrián, ahí está el 24 añero, bueno, estamos en una pequeña reunión el día de hoy, compartiendo en familia, luego de un... A ver, Adrián, acá, 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 Adrián, jajaja, muy bien hombre, ahí, ahí está, ahí estamos, 1, 2, ahí está, Adrián, 1, 2, Adrián también, 1, 2, ahí sí está bien, Adrián, 1, 2, 3, listo, Adrián, ahora me voy a trabajar lentillas, y ahora sí. Yes!